¿Qué haría yo sin tu boca sensual? Se desdibuja y me vuelve a atrapar Sé que no estoy soñando Y mientras tanto no voy a dejarte escapar ¿Qué ocurriría si mi vida no estás? Mágico misterio que me lleva a tu mar Entre caracolas no voy a irme sin tu alma jamás Hundida en el agua podré respirar Cuerda de amor loca de atar Si estoy aquí, estás en mí Con tus más y con tus menos Multiplicas mis momentos Moriré por ti, revivirás en mí Con el paso de los años Cuando pierdo sé que gano Quiero que estés aquí Sientas que estoy en ti Quiero revivir cada segundo por ti Hasta cuando lloras pareces reír Y no me canso Eres mi azul Mi voz y el caso Y mi ritmo de blues Y mi ritmo de blues Hundida en el agua Podré respirar Cuerda de amor loca de atar Si estoy aquí, estás en mí Con tus más y con tus menos Multiplicas mis momentos Moriré por ti, revivirás en mí Con el paso de los años Cuando pierdo sé que gano Quiero que estés aquí Sientas que estoy en ti